La delegación local de la Comisión Nacional Forestal, en voz de su titular Luis Gerardo Reyes, invitó a la población zacatecana para que a propósito de las fiestas decembrinas, adquiera un pino natural, producto que en años recientes se ha producido en algunas regiones del Estado y que representa un ingreso importante para los campesinos zacatecanos. Más que nada que con la promoción que sepan dónde están, ellos tratarán, ustedes constatarán que ellos van a tratar de acercarlos aquí al Estado, a Fresnillo principalmente, que es por donde tienen, y ahí ellos harán su venta. Lo que sí, agradezco esta invitación a que ustedes lo difundan y que nos acompañen la próxima semana, probablemente será el día 6 por ahí, y que nos vamos en la mañana por medio de la Conafor y que puedan constatar lo del pino de Navidad. ¿A partir de cuándo ya estarían vendiendo? No, yo creo que ellos ya no están esperando la visita que les platicamos, la interrumpimos por cuestiones electorales, de no hacer una difusión, pero ya estaremos la próxima semana invitándolos a ir a elegido Tetillas de Río Grande. El funcionario detalló que un pino natural producido en esta entidad podría adquirirse a un precio que oscilará entre los 800 y los mil pesos, monto que está proyectado para poder dejar un margen de ganancia significativo para quienes se dedican a su producción. Nosotros estamos ya con 150 hectáreas ya en inicios, ya en el segundo año, en Valparaíso, en elegido Valparaíso Sombrerete, estamos ya con este tipo de producción, en mismo Concepción del Oro, tenemos otras 50 hectáreas ya para producir pino de Navidad, entonces queremos hacer esta difusión de las plantaciones forestales comerciales que tiene la CONAFOR, hacer este cambio y que es una alternativa muy importante para la gente poseedora de terrenos forestales, hacer este cambio del cultivo tradicional al pino de Navidad. Con imágenes de Hugo Leandro, reporto para 20TV Noticias, Juan Pablo Castro.